La vida es una sola, quiero vivirla ahora, quiero vivirla ahora, y dale otra vez La vida es una sola, quiero vivirla ahora, quiero vivirla ahora Muy buenas a todos chicos, que tal, yo soy Cambio y aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy estamos para analizar, para ver, para observar las equipaciones de la Copa América Ya estáis viendo que me he cortado el telete, ya tocaba, ya tocaba Ahí está, ya tocaba el telete así, y bueno, empezamos por el grupo A de la Copa América Donde está formado por Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay Estareis viendo en pantalla las equipaciones, y yo os voy a comentar las que más me gustan de cada grupo La de Colombia, la primera de Colombia, la blanca, me gusta muchísimo, o sea, es tan sencilla que, o sea, es elegante O sea, es un blanco con detalles así, papapapá, 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 papapapá Después la segunda de Paraguay, que es así, tiene como un tono grisáceo, o sea, me gusta muchísimo esa de Paraguay O sea, nunca había visto una camiseta así de ese estilo, está muy chula Que no comenté sobre las otras no quiere decir que no me gusten, o sea, hay muchas camisetas que me agradan O sea, que me gustan y otras que me encantan, como es la de Colombia, la primera y la segunda de Paraguay Así que no os ofendáis, o sea, tampoco me pueden gustar todas El grupo B de la Copa América lo tenemos formado por Brasil, por Ecuador, por Haití y por Perú Y aquí las camisetas que más me gustan son La segunda de Ecuador, está muy chula, o sea, tampoco había visto una camiseta así de ese estilo O sea, me gusta mucho además con ese 10 ahí de Gandía Tem Está muy chula, o sea, la verdad que... Bueno, si algún ecuatoriano me quiere regalar su camiseta de este año de Ecuador, yo no se la... No, hombre, es broma, está muy chula esta de Ecuador, o sea, me encanta, o sea, de verdad, está chulísima Después, la segunda de Perú, que es roja y así con una línea fina, blanca, está muy chula también Es básica, sencilla y muy chula, muy chula Tenemos el grupo C, formado por México, Uruguay, Jamaica y Venezuela Esta sí que me encanta, o sea, me encanta, señores mexicanos La verde, vuestra primera camiseta, vuestra primera equipación, me encanta Es un verde, está súper chulo, tiene un brillo que me está enamorando esta camiseta verde, ¿eh? Me estoy imaginando ahí un Gandía 10 en la espalda... bueno, ahora seguro que no lo veis por la silla Pero me estoy imaginando un Gandía 10 en la espalda y es que está... Pasamos al último grupo de la Copa América Tenemos el grupo D, formado por Argentina, por Chile, por Panamá y por Bolivia Aquí es que las de Argentina siempre son iguales, tampoco las acostumbran a cambiar Pero están muy chulas, o sea, son elegantes Pero vamos, que me refiero, que la segunda de Argentina me gusta mucho, o sea, sí que me gusta Yo me la compraría de Mascherano Pero la primera también, o sea, está muy fresca Y después, la primera de Chile, o sea, las dos de Chile son muy básicas también Es rojo y blanco, sin más Pero el rojo de Chile está muy chulo Es un rojo pasien, un rojo ahí Me gusta mucho la primera de Chile, la primera equipación de Chile Y ya habéis visto, estas han sido las increíbles equipaciones de la Copa América 2016 Que empieza este sábado, que quedan dos días Me gustaría que me dijeran en los comentarios cuáles han sido las tres equipaciones que más os han gustado de estas que os he mostrado Y así comparamos gustos En el número uno, la que más me ha gustado ha sido la de México O sea, me ha encantado La primera de México, me ha encantado Tiene un verde que... me enamora La segunda, la de Paraguay La segunda equipación de Paraguay También me ha encantado O sea, increíble esa de Paraguay Nunca había visto una igual Y la tercera, pues segunda de Ecuador Que nunca había visto una camiseta así También me ha gustado mucho Así que nada más chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido pues algo diferente O sea, ahora hablando sobre equipaciones Las de la Copa América Si os ha gustado dejar vuestro like Que ayuda muchísimo Al igual que los comentarios Yo os digo Siempre que tengáis tiempo de dejarme algún comentario Dejármelo Porque es que a mí me alegra mucho leer comentarios Así que nada más Solo deciros que el sábado hay nuevo vídeo Va a ser una colaboración Un challenge O sea, tenéis cita en el canal El sábado También va a ser de la Copa América Así que nada más Ya me dejo de enrollar Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis vuestro super like Que os suscribáis si no lo estáis Y luego compartáis con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Guapetones Que sois unos guapetones Mua Mua Mua